Y este domingo hubo un hecho histórico en la capital de la provincia y es que se conmemora el 25 aniversario de la Fundación de la Hermandad del Prendimiento de Ciudad Real Capital y su cautivo, Jesús Cautivo, procesionó desde la Catedral de Ciudad Real Capital hasta su barrio de Los Ángeles, hasta la parroquia de Nuestra Señora de Los Ángeles y ahí estuvo IMAX Televisión que habló con el alcalde de la ciudad que instauró la medalla de la ciudad a la hermandad. La verdad es que sí, que ha sido un momento muy emocionante para toda la ciudad. Estamos en uno de los días más fríos del invierno, sin lugar más, pero sin embargo en la calle se ha visto el calor de una ciudad que se siente muy orgullosa de una hermandad tan joven como la del Prendimiento, pero que ha calado tanto en el corazón cofrada de esta ciudad y en toda la ciudad en su conjunto, de las cosas bien hechas, de las cosas hechas con muchísimo gusto, con muchísima pasión y con muchísima fe. Y hoy en esta procesión extraordinaria se han visto las calles llenas de gente entusiasmada con su Cristo, con su cautivo, que sin duda es un día que yo creo que vamos a guardar todos en la memoria.